Los 5 mejores productos de puntas cristal. Descubre cuál es el mejor para ti. He estado usando los Big Crystal Original Bolígrafos Punta Media, 1 milímetro, colores surtidos durante un tiempo y me encantan. Estos bolígrafos son muy cómodos de usar, y tienen una buena sensación en la mano. La punta es suave y no se desgasta fácilmente. El color es brillante y duradero, y no se desvanece con el tiempo. Los bolígrafos también escriben con fluidez y no tienen problemas de fuga. El precio es muy asequible y el paquete contiene 20 unidades, lo cual es una gran oferta. Recomiendo estos bolígrafos a todos aquellos que buscan una buena calidad a un precio razonable. Recientemente compré los Big Crystal Exact Bolígrafos para uso en la oficina, casa y escuela. Estoy muy contento con la compra, ya que los bolígrafos tienen una punta fina de 0,7 milímetros, lo que me permite escribir con precisión y claridad. La tinta es suave y fluida, sin escurrimiento ni salpicaduras. Además, la caja de 20 unidades me permite tener siempre un bolígrafo a mano. Estoy muy satisfecho con la calidad, y el precio de los Big Crystal Exact Bolígrafos. Los recomiendo para cualquier uso de oficina, casa y escolar. He estado usando los bolígrafos Big Crystal Original Fine durante varios meses y estoy muy contento con ellos. Me gusta que tienen una punta fina de 0,8 milímetros, lo que me permite escribir con precisión. El blister de 20 más 7 unidades es genial, porque siempre tengo un bolígrafo a mano cuando lo necesito. Me encanta que vienen en una variedad de colores, así que puedo elegir el color que mejor se adapte a mi trabajo. Estos bolígrafos son duraderos, no se desvanecen y escriben con fluidez. Los recomiendo. He usado los bolígrafos Big Crystal Large para la escuela, la oficina y el hogar durante mucho tiempo y siempre me han gustado. Son de buena calidad y la punta media de 1,6 milímetros es perfecta para escribir. El color azul es muy claro, y se ve muy bien en el papel. Además, el paquete de 50 bolígrafos es una excelente oferta para el precio. Los bolígrafos tienen una buena durabilidad y no se secan fácilmente. Son muy cómodos de usar y no se deslizan de la mano. Estoy muy contento con estos bolígrafos, y los recomendaría a cualquiera que busque un producto de buena calidad. Acabo de terminar el 5DD Kit de Pintura Diamante de Cartoon Animales. Estoy muy contento con el resultado. El kit era completo, con todos los materiales necesarios para terminar el proyecto. El diseño era muy bonito y los colores eran vibrantes. Me gustó la variedad de tamaños de los diamantes, lo que me permitió personalizar mi trabajo. El proceso de pegar los diamantes fue fácil y divertido. El resultado final es una obra de arte que me encanta. Es una excelente opción para los principiantes como yo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.